Inundaciones, el riesgo de cruzarlas mal. ¿Cómo pasar una inundación de forma más segura? Naturalmente nuestros autos no están hechos para transitar sobre corrientes de agua extrema. Puede llegar a hacerle mucho daño. Sin embargo, habrá veces que necesitemos cruzar por la razón que sea. Y para ello hay algunas recomendaciones básicas que nos ayudarán a cruzar de forma segura. En muchas ciudades es común que pase esto, las calles inundadas. Y no siempre será posible tomar un camino alterno. En ese momento es en donde debemos definir y decidir si realmente necesitamos cruzar o no. La mayoría de los autos tienen la toma de aire junto al motor. Por lo que si el nivel de agua es muy profundo y llega a la parrilla o el cofre de nuestro auto, lo más conveniente es no arriesgar. Y no cruzar sería lo más inteligente. Si hay más autos adelante que nosotros, podríamos tomar referencia a dónde les llega el agua a esos autos. Si está al nivel del centro de sus rines o llantas, podríamos cruzar. Hoy en día los autos cuentan con muchos sistemas eléctricos, sensores y el agua es el peor enemigo de ellos. Podría llegar a causar cortocircuitos o dañarlos. Por tanto, es un factor que debemos de considerar por encima de pasar con una calle así. Ya si decidimos cruzar, lo mejor es ir por donde veamos que el nivel de agua es lo más bajo. A nuestro juicio, debemos de decidir cuál zona de la calle es la más adecuada para cruzar. A veces por la orografía del terreno, puede ser de un costado o de otro. Y algunas otras veces, el carril central es el menos inundado. Les recomiendo ir detrás de otro vehículo para que nos vaya abriendo camino. Nos permitirá también evitar algún hoyo o alguna coladera, dado que podemos ver en el auto que nos precede si cae en algún bache. Y así cambiar nuestra trayectoria si es necesario. Recordando que en estas condiciones, muchas de las coladeras están tapadas y no se ven. Y algunas de ellas pueden inclusive abrirse. Y quedar atrapado ahí es una posibilidad. Circular a una velocidad lenta y constante es lo mejor. Hay que evitar altas velocidades, dado que puede resultar bastante mal. A una alta velocidad, algunas de las piezas de nuestro auto pueden llegarse a desprender. En cambio, a una velocidad baja, aproximadamente 15 kilómetros por hora, evitaremos un oleaje extremo que nos llegue a afectar. La idea de ir constante en todo momento es la de evitar que le entre agua al motor. Cuando son inundaciones extremas, más de lo que vemos en este video, inclusive hay que acelerar y forzar el motor, ayudándonos del pedal del embrague. El escape arroja gases en todo momento y con esto evita la entrada de agua. Y al final del video les cuento una anécdota de esto para quien guste quedarse. Si por cualquier cosa se apaga tu coche a mitad de la inundación, a pesar de haber hecho todo lo anterior, no intenten ya volver a encenderlo. Si el nivel del agua era muy alto, a nivel del cofre por ejemplo, lo más probable es que ya le haya entrado agua al sistema. Si ingresó agua a alguno de los cilindros e intentamos volver a encender el motor, podría generar grandes daños al motor. Si estás ya en esta situación, lo mejor es tratar de empujarlo o remolcarlo y esperar a recibir ayuda en una zona segura. Si le entró agua al motor, en particular a los cilindros, lo más común es que se dañen las bielas, se doblan. Si el daño fue mayor, puede llegar incluso a dañar el bloque y el conjunto de válvulas, pero eso ya depende del daño que se le haya hecho. Y hasta no hacer una revisión minuciosa, podrías definir qué tanto daño hubo. Fallas eléctricas también son bastante comunes. Puede haber sobrecarga en fusibles o en la computadora interna. Y son fallas bien costosas. Todo lo que es conexiones eléctricas, contactos, solenoides y bujías, es factible de que se dañen. Por eso es bueno poder tener un criterio correcto para poder definir si cruzar es bueno o esperar un momento o irse por otra ruta. Cabe mencionar que después de tener algún cruce en una inundación extrema y si nuestro auto presentó alguna falla posterior, es muy recomendable llevarlo inmediatamente a su mecánico de confianza. Ahí lo podrán revisar y habrá unas fallas que no sean irreparables. Vayan al taller que más les convenga, que les quede cerca o que sean amigos del dueño, por ejemplo. El que sea es igual, que sea de su confianza. Si están por la zona, en Morelia, por ejemplo, les recomiendo AGR Premium. Es un taller muy grande, de mucha confianza y con trabajadores profesionales. Ahí pueden darles diagnóstico de todo tipo si es que presentó falla a su coche. Algo que también debemos de hacer, que es obvio, pero también me gustaría recomendárselos, es mantener los vidrios cerrados de ser posible. Si pasa algún otro auto a nuestro costado, nos va a salpicar. Y el agua estancada en la calle no es precisamente la más limpia. Así que ya vimos. Si el nivel del agua no es muy alta, podremos cruzar de manera lenta y acelerando constantemente. Tratando de ir por las zonas más altas y evitando constantemente las zonas más profundas o con olas. Si se apaga el auto, ahí déjenlo ya. No intenten prenderlo nuevamente. Y bien, para los que se gusten que da la anécdota, queden si los que no. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bueno, les platico rápidamente. Era un rally 24 horas allá por León, Guanajuato. Bien, en pleno rally de una etapa a otra había un río. No había de otra. Había que cruzar. Sí o sí. Porque si no, perdías el rally. Yo en esa época estaba corriendo para Renault. Iba a bordo de un Clio Sport, un coche muy, muy bajo. Se empezaron a aventurar algunos compañeros. Y empezamos a ver cómo se empezaban a quedar en el río los coches. Yo estuve esperando a esto que les digo. A que pasaran algunos y ver en dónde les llegaba el agua, cómo pasaban. De los tres que antes que yo pasaron y que me estuve esperando a ver cómo les iba. De esos tres, dos se quedaron a medio río. El motor hasta ahí llegó. Uno de ellos pasó. Este piloto que les comento, además es un gran amigo y es un ingeniero mecánico. Sabía cómo hacerlo. Entonces exactamente lo que él hizo, hicimos mi navegante Ricardo y yo. Y les explico. Él abrió el cofre. El copiloto se fue sentado en el cofre. Y la toma de aire, eran coches aspirados, no eran turbo cargados. La toma de aire que entra, la desatornilló. Volteó hacia arriba. En lugar de que quedara hacia abajo, la volteó hacia arriba. Y así se fue. Entonces hicimos exactamente lo mismo. Abrimos el cofre. Quitamos ahí la entrada de aire. La desatornillamos para que no tomara aire de el frente. Porque había olas. Y ese aire se toma de la parrilla del coche. Eliminamos esa toma de aire y la volteamos hacia arriba. Y obviamente aplicamos lo que en su momento les platiqué ahorita. El coche no lo bajé de 4,000, 4,500 revoluciones. Siempre en primera marcha. Pero nunca dejar caer las revoluciones. Para que con esto el automóvil siempre tenga la combustión para estar por el escape. Soltando, soltando, soltando. Y que no se meta agua por el escape. Entonces recuerden. Altas revoluciones siempre a baja velocidad. Esto haciendo un juego con el embrague. Bueno, con eso logramos pasar sin ningún daño. Pero sí se quedaron ahí varios, varios autos. Esto como les platico era una situación anormal. Primero, era una competencia. Era un rally de campeonato nacional. Había que pasar sí o sí porque no había otro lugar. Pero esto en una situación normal. Pues se los digo claramente. De loco hubiera yo pasado. Porque era el 90% de posibilidades de que el coche se iba a quedar. Estaba bien profundo. Y además de bien profundo. No crean que eran 5 o 6 metros. Eran como 40 metros los que había que recorrer bajo esta circunstancia. Estaba bien difícil. Y además con mucha piedra abajo. Entonces el coche iba también derrapando en la parte de abajo. Bueno, y con esto llegamos al final. Ojalá que les haya gustado la anécdota. Hace mucho que no contaba una. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.